Hola, hola, ¿cómo están? Espero que me ven bien. Yo me encanté por estar en el video con César y en esta ocasión les voy a presentar este haul que les había dicho que eran dividido en tres. Entonces este viene siendo el segundo haul. Espero que les guste, ya no va a ser como que tanto la introducción. Ya les expliqué en el primero por qué estamos dividiéndolo en tres. Y vamos a comenzar con todo esta bolsa. Y si ustedes quieren ver qué es lo que compré, comencemos. ¡Suscríbete al canal! Esto también fue una miniserie, por así decirlo. Entonces ahí ustedes entenderán cuántas veces tengo. Primers, corruptores, iluminadores y lo demás. Entonces ahí todo se los dejo para que ustedes lo chequen. Entonces les comentaba que es más fácil a mí dejarlo aquí porque justamente aquí está mi mesita. Y voy poniendo los productos para que no pase un accidente. Que sí pasó un accidente, se me cayó la bolsa. Entonces esperemos que no se haya roto nada. Pero vamos a comenzar porque incluso ya está a ser rompido este lado de que se desborda de cosas. Estas veces son cosas... Handy me había dicho que me echó algunas cosillas por ahí que tenía. Y la verdad es que la vez pasada igual hizo lo mismo y se lo agradezco muchísimo. Ustedes ya saben cómo funciona esto. Entonces vamos a comenzar. Voy a comenzar con este que es de la marca de Fenty Beauty. Que este fíjense que es un body lava. Que justamente Huda Beauty sacó uno igual. Y este es como más para las piernas, para que tengan el glow y cosas así. No lo he probado. La verdad es que no. No sé qué tal funcione. Vamos a ponernos un poquito aquí para ver qué tal. Y wow, o sea, sí ilumina padre. Ahí lo alcanzan a ver. Y es una iluminación bonita. La verdad es que sí, miren. Como que está lindo. Es muy sutil. La cámara no le hace justicia. Siempre digo eso. La cámara no le hace nada de justicia. Déjenme ver si les puedo subir un poco más la luz. Porque se las bajé para que se les pongan en ansiedad. Se ve padre. Y se ve bonito. O sea, se siente medio pegos de osito. Siento que a lo mejor en las piernas sí estaría como padre. Ahí se alcanza a ver mi dedo. Así es como se alcanza a ver en el brazo y en las piernas. Yo creo que estaría padre. Igual este se me antoja como para ponerlo aquí en lo que es el huesito de aquí. O incluso en los hombros cuando tienes como un escote muy bueno, muy padre. Quedaría perfectamente bien. Ahora de este lado veo esto que es... Ah, es una crema de la marca de Pink. De Victoria's Secret. Que fíjense que estas a mí me gustaban un montón porque olían súper rico. Entonces déjenme ver. Y sí. Sí, olían súper rico. Me encantan. Este sí fue como que... Algo el han. Ahora de este lado alcanzo a ver algunos esmaltes. Uno de la marca de Dior. Otro de la marca de Pets. Este sí nunca había escuchado su nombre. Este otro que es Pop Assassin. Y la verdad es que están muy bonitos. Yo soy... Ahorita la verdad no me he ido a arreglar las uñas. Pero siento que sí sería muy bueno ahorita empezar a aprender a... O más de mucho regresar otra vez a ponerme esmaltes. Este es de la marca de Hopi. Que fíjense que esta marca me gusta un montón porque seca muy rápido lo que son los esmaltes dueñas. Este es de la marca de Ghibli. Este también. Y se ven súper lindos. Se ven bonitos. Entonces próximamente me verán con las uñas pintadas otra vez. Este es de la marca Miss Liu. Este fíjense. Creo que es un esmalte con efecto sí. Es efecto espejo y es un tono morado. Ahí ustedes lo alcanzan a ver. Este igual es ese efecto espejo. Y este es esta tonalidad. Azul. Y de esta otra marca de Hopi. Que fíjense que este tono sí lo tenía y ya me lo terminé. Pero les digo, esta marca me gusta porque seca muy rápido lo que son las uñas. Tengo también este otro. Que este igual es efecto espejo. Pero es creo que la misma tonalidad en un tono medio grisáceo morado. Y de esta otra marca de Hopi. Y creo que ya fueron todos los esmaltes que estuvieron ahí. Que sí, que fueron los que me echaron. Ahora también estas cremitas me las vi obsequiando que son de Bobbi Shop. De Bobbi Shop. Estas cremitas saben que me encantan estos formatos porque esos me los puedo llevar en la bolsita. Y me gustan un montón. Y justamente también esta me encantan estas cremas de Bobbi Shop. Y ustedes saben que yo amo las cremas porque tengo las manos muy resecas. Y entonces acá a ratón me poniendo cremas. Y más ahorita con eso de que tienes que lavar las manos constantemente. Pues peor se me reseca las manos. Y eso fue creo que todo lo que adquirí con Hansi. Ah no es cierto. Me puso también estos productos aquí. Que esos también yo no los compré. Miren se los muestro. Este viene haciendo una crema hidratante igual de la marca de Victoria's Secret. Este que es un gloss pero se le... Creo que es de natura. Y este es de esta tonalidad medio moratada. Este que es un corrector de la marca de Bisú. Que este... Se me hacen muy buenos los correctores de Bisú. Se me hace más padre como para hacer el contorno. Déjenme les hago un swatch aquí. Y sí, sí quedaría más como para contorno. Este es el I Play. Este es el que también tenía de estos. Sí, me gustaban un montón. Pero estas fíjense que sí son tonalidades medio moratadas. Se ven padres. Tengo varios de estos labiales. Ahora sigámonos con lo que sí yo. Sí ya fue lo que compré. Lo que yo adquirí. Y ah no es cierto. Este también es un desmaquillante. Waterproof de la marca de Victoria's Secret. También este fue el que me regaló. Entonces les voy a estar mostrando como que todo fue lo que me regaló. Que fueron estos productos que están aquí. Que son todos estos. Este sí lo compré. Entonces nada más fueron como que estos productos. Y se me hacen... Muchas gracias. Vamos con los productos. Tengo este de la marca de Natura. Que fíjense que es un iluminador. Y se ve súper lindo. Vamos a hacerle como que un swatch. Para ver qué tal. Y wow. Está bello. Muy bonito. Y este pareciera un dupe de uno de los iluminadores que tengo. Esperen muy pronto este video. Ahora tengo esta paleta de la marca de MAC. Que vienen siendo 369 sombras. Y se ven de esta manera. Y se ven padres. Se me hacen bonitas. Estos sí. Ahora tengo otra base de Dior. Que igual la voy a comprar. No sé por qué. Ya me pregunten. Pero... A lo mejor está para regalarle a alguien. Yo creo porque eso para sorteo no me gusta regalarlo. Así es para sorteo. Tengo este de Urban Decay. Que este es el fijador de maquillaje. Que me gusta un montón. Este fija un... Bien padre el maquillaje. Hace que te dure un montón el maquillaje también. Y ahorita justamente estoy utilizando uno de la marca... Lo que estoy disfrutando mucho es este de la marca de Milani. Que me gusta un buen. Porque justamente vean. O sea, esta base, este rubor y ese iluminador. Ya tiene ratito que me los puse. Ahorita justamente ya son las 7 de la noche. Y me lo puse yo creo que como a la 1 de la tarde. Y todavía está bien padre lo que es la base. Y se ve como recién puesta. Entonces me gusta muchísimo este fijador de maquillaje. Que hace que la piel se te vea muy bonita, muy fresca. Y fíjense que me lo he puesto... No sé, como a las 11 de la mañana. Y me lo voy quitando 11 de la noche. 11 y media el maquillaje. Y sigue estando muy pulido, muy bonito. Se siguen viendo las cosas ahí en su lugar, para así decirlo. Y dice que dura 16 horas. Entonces nunca he probado 16 horas. Pero... Recomendadísimo este fijador de maquillaje de mi marca de Milani. Fijador de maquillaje de mi marca de Milani. Ahora, tengo de este lado esta base de Marc Jacobs. Entonces voy a probarla. A ver qué tal sale. Porque dicen que las bases de Marc Jacobs son buenísimas. Entonces voy a probar esta basecilla. Para ver qué tal. Para ver si me gusta. Y a ver qué pasa. Tengo también esta de la marca de Smashbox. Que me dijo Handi que la probé. Y que le salió buenísima. Y que le gustó un montón. Entonces vamos a probar también esta base. A ver qué tal. Tengo esta de Marc Jacobs. También en este formato ya tengo una. Pero es una tonalidad muy obscurita para el tono de mi piel. A veces la combino y me gusta el formato. Entonces ya tengo esta tonalidad. Espero que me quede. Para ver qué tal. Tengo también de este lado este primer de la marca de Marc Jacobs. Ah, no es cierto. Es polvo. Y yo lo abrí así bien chucha. Miren. Es un polvo. Es un polvo translúcido. Y yo lo abrí así de... Ya aquí ando haciendo mi tiradera. Ya ando desperdiciando las cosas. Así que no se vean tan baratas. Pero vamos a hacerle aquí. Y se siente súper suavecito. Este es en el tono invisible. Entonces vamos a probar igual este polvo. Este polvito. Quiero pensar que este es como de muestra. Creo que este es súper chiquito. Tengo también esta. Que creo que es una base. Una prueba de más. Una prueba base de la marca de F. Fenty Beauty. Viene así como que en su goterita. Me queda un tin muy oscurito. La verdad es que es este. Yo creo que sería más cuando esté bronceada. Pero vamos a probarla. Y a lo mejor hasta combinándola con otras bases. Que me haría perfecta. Tengo también estos productos. Que ok. Ahorita viendo bien. Creo que me he hecho otras cosas candy. Que tampoco yo le pedí. Que me las regaló. Tengo estas tres. Que son unas máscaras para pestañas. De la marca de Dior. Las tres. Y vamos a ir viéndolas. Este creo que es para... Sí, ok. Este es para las cejas. Este no es tanto una máscara para pestañas. Ok. Tengo que checar este. No sé si sea una máscara para pestañas. Porque es en tono gris. Y siento que el cepillo está muy chiquito. Entonces siento que esto es más como para las cejas. No tanto una máscara para pestañas. O si no es para aquí abajo. Tengo que checar esta. Pero estas sí estoy súper segura. Que sí son máscaras para pestañas. Que sería esta. Y el cepillito es de esta manera. Tengo esta otra. Que es igual el cepillito. De esta manera. Un poco curvo. Y de Dior creo que no. He probado máscaras para pestañas. Entonces igual próximamente les diré. Ese igual es un contorno. Me dijo Handi para lo que son los púmulos. Y es de esta manera. Esa tonalidad. Quiero pensar. Este es de Nars. En el tono Macao. Entonces igual podremos ir probándolo. Y ver qué tal. Trae aquí como que la esponja para que lo difumines. Pero esa siento que yo no la utilizaría. También tengo un Pic Plus de MAC en pequeño. Esto fíjense que me gusta un montón. Porque estos son como para lo que es hacer que la sombra se potencialice. Rara vez lo utilizo como primer. Y rara vez lo utilizo como fijador de maquillaje. Porque siento que no hace como que tan buena función para fijar el maquillaje. Pero vamos a darle un poquito más de oportunidad. Pero para lo que son las sombras me encantan. Justamente también puedes utilizar un fijador de maquillaje para las sombras. No hay tanta bronca. Y por último. Tenemos estos productitos que igual. Venían como que de regalo. Este que es un labial de MAC. En un tono rojo. Súper hermoso. Que este es mate. Y este se llama retromate. Fíjense que este se llama. Red. Rojo. Y se ve súper lindo. Entonces me gustan igual los labiales de MAC. Y este también viene de regalo. Y este es algo de The Body Shop. Ah ok. Este es como un gloss. Si es un gloss naranja. Con un tint de color. Déjenles hago el suave. Y ahí ustedes lo alcanzan a ver. Tienen un pincito de color. Y este otro que. Fíjense que estos lipstips de la marca de L.A. Claro mate. Tengo uno y me encanta. Y este es un tono rojo. Y este hace el swatch así. Y se ve súper lindo. ¿Sabes que me encantan los rojos? Y este otro que es de la marca Nets. Este es de. Este la verdad es que nunca lo había visto. Pero fíjense está súper curioso. Porque tiene muchos colores. Y es un gloss quiero pensar. Y este es el swatch así. Es transparentillo. Pero tiene como que. Hay unos brillitos. Y se ve lindo. Muchísimas gracias. Han. La verdad es que te agradezco muchísimo. Y bueno. Estas fueron como que las compras este mes. Espero que les haya gustado. Y si fue así no se los olvide. Regaladme un like. Suscríbete. Si es que no están suscritos. Comentadme aquí abajito. Qué tipo de video les gustaría ver. Si no les gustan este tipo de videos. Regaladme un like. Comentadme aquí abajito. Y yo ahora sí les damos. Un beso en el que me hace mucho. Nos vemos. En el siguiente video. O en el siguiente haul. Que ya sería el último. Y ese es el que. Me causa una gran sorpresa. Porque les adelanto algo. Creo que vienen productos de alta gama. Mejores que estos. Ahora sí. Nos vemos en el siguiente video.